bienvenido gente de transmisión automática aquí en este vídeo vamos a desarmar una transmisión es una u241 y youtube 41 y la vamos a desarmar a ver a ver que se le va a ver qué problemas tiene a toyota y pues como siempre verdad pues quitando todo lo que nos estorba por afuera este no necesitamos removerlo este si lo vamos a remover remover los dos sensores el de entrada y el de salida el input y el output speed sensor los vamos a remover los dos esta no lleva viejo speed sensor nada más trae un pluggecito ahí un dummy plug este todo vamos a empezar a desarmar esta transmisión cita vamos a ver esta tensión cita esta transmisión se desarma por los dos lados dependiendo como la quieras desarmar tú de verdad es decisión tuya primero lo que hago yo verdad pues primero le quito lo que es el cuerpo de válvulas la bandeja el cuerpo de válvulas y luego empiezo le saco todo lo de atrás y luego le saco todo lo enfrente este mucho lo mucha gente lo hace diferente verdad este empieza a sacar todo lo de enfrente y después lo de atrás que pues no tiene o sea es lo mismo es la misma gata nada más que revolcada lo vamos a remover los dos sensorcitos el input y el output speed sensor y una vez ya que estamos aquí le vamos a quitar los tornillos a la tapa de atrás pero no la vamos a remover vamos a voltear la vamos a comenzar a tirar aceite ya se le habían quitado los tornillos de cuando antes de remover la damos se remueve el aceite o solamente tiene como tres o cuatro tornillos la bandeja el aceite de las toyotas es un poco oscuro no es rojo rojo como en otras unidades pero si está un poco un poco negrito un poco oscuro este aceite o si está si está quemada tenemos los sensores los helenoides y estos son los helenoides y un sensor de temperatura este es un ochito desconectamos lo que es este los solenoides y ya podemos remover el cuerpo de válvulas este es un modelo hay dos tipos de modelos modelo viejo llevas el helenoide grande y esta es un poquito más nueva parece ser que es 2011 desconectamos lo que son los solenoides vamos a usar el 8 y 8 milímetros ladito le quitamos el braquetito ahora si usamos el 10 y removemos este hacia un lado para que no nos estorbe no sé si se esté viendo bien por allí pero necesito posicionarla de cierta manera de que ustedes la puedan ver vamos a poner este aquí para que no se me mueva yo creo ahí si se ve bien ok vamos a remover todos estos de la orilla estos de la orilla y estos dos no faltó este ya saltó son dos tipos de tamaños de de tornillos aquí llevo uno más largo y parece que saca también bien en estas dos posiciones son más largos que los demás y estos dos también estos tres si vemos este es más largo que este nomás acuérdense que aquí y acá lleva dos largos y luego estos tres que es obvio son los otros tres por eso tienes cinco largos cinco largos uno dos tres cuatro y cinco y luego los cortitos los que son bien cortitos estos no tienen pierde y luego ya los demás ¿verdad? voy enciendo esto ahora sí y este nomás sale aquí está la válvula manual válvula manual y ahí sale este nomás sale derechito para afuera los del filtro ya se le había quitado el filtro a esta removemos hacia un lado el sellito este se quedó pegado en el cuerpo de válvulas vamos a ver no lo tiene perdió o se cayó para allá por abajo aquí lleva un sellito acá lleva otro sellito y aquí lleva un tubito que también sella vamos a ver este se cayó para abajo y lo vemos ahí este va aquí ahí va ese entonces cuando quitas el cuerpo de válvulas vas a tener que remover ese y vas a tener que remover este otro sellito uno es más alto que otro el más alto es el que lleva el tubo que le cruza de lado a lado vamos a agarrar unas pinzas y vamos a agarrar pinzas vamos a ver pues cualquiera de punta el tubito este el que tiene sello aquí este sería los cloches de de segunda y cuarta second and fourth y acá están los de lower reverse primera y reversa se pone esto aquí este que lleva la pelotita en la punta y un resorte bien delgadito este es nada más para que el cooler para que la turbina no se vacíe este es una check valve ¿verdad? este alimenta el cooler y y hace que no regrese el aceite para que no se vacíe la turbina acumuladores estas ligas ya están bien tostadas bien tostaditas de volada salen este este es el que se batalla un poquito para pescarlo con los dedos pero no sabe a ver si lo pesco con las pinzas el de este lado trae doble resorte un azul y parece ser como verdecito azul con verde el de medio el del centro así resorte blanco y este parece ser color de rosa el que va acá bueno ahora sí este ya lo que hago yo vamos a quitarle el alambrado para que no se vaya a dañar vamos al alambrado pues se pega bien la liga ahí salió y lo hacemos hacia un lado tenemos el tornillito este para que no se nos revuelva con los demás que no se te pierda también este no es necesario quitarlo ahorita se ha perdido ahorita todavía no bueno ahora sí vamos a voltearla se le salga el aceite tantito vamos a quitar la tapa lleva dos guías hay veces que se pega bien la tapita esta lleva dos anillos para el tamborcito y la tercera y la tercera y nada más checas da como está allí para que no tenga desgaste hacia arriba y hacia abajo que no es muy común pero si pasa si sucede valero vamos a remover este tubito no necesitamos remover los dos solamente uno removemos el retenedor que retiene el tubito ese y va agarrado con un tornillo ahora sí removemos el tambor de la tercera y lo vamos a revisar aquí lleva dos sellos no sé si se alcanza a ver este lleva dos sellos aquí tambor de la tercera no sé si le saque vamos a quitarle este engrane de sol este es Sun Gear y este es el Hub el Clutch Hub de segunda y cuarta tenemos un One Way Clutch aquí es un cloche de solo gira para un lado One Way este vamos a quitarlo giremos gira para la izquierda así que es como venía instalado gira para la izquierda y atranca para la derecha mirá vamos a ponerlo aquí a esta campanita este la guasa de plástico va allí removamos este candado ahorita desarmamos el tambor de tercera más que tuvo buena la idea esa de montarlo ahí dejarlo ahí para intentar sacar esto del planetario este es el Front Planet se le checa los piñoncitos que no borracheen este está en perfectas condiciones vamos a ponerle su guasita de plástico ahí sacamos los dos aquí lleva una pista se quedó pegada del del bearing una pista el balero y la pista del labio va en el engrane de sol que está ahí adentro esta es una U241E U241E aquí usamos un imán traemos el el engrane de sol movemos el de labio verdad o aquí es donde va ahora si removemos el candado segunda y cuarta candado segunda y cuarta removemos los cloches de segunda y cuarta y los checamos y si se andaba patinando en segunda así como vemos que están medio quemadíos los clochitos estos están medio quemados tercero ahorita checamos cuando la la Toyota RAV4 también saca esta unidad esta no es de RAV4 este la RAV4 el problema que tiene que las computadoras se dañan vamos a remover estos sellitos que no se nos van a perder llevan dos sellitos aquí uno de lubricación y el otro es para tercera entran por el cuerpo de válvulas el aceite verdad y ahí sella para la tapa de atrás para alimentar el tambor de tercera y para alimentar la lubricación rear tube este si yo creo voy a tener que pararla hacia arriba para sacar este este pistón porque se va a aturar un poco ahí como está y así como estoy estoy bien incómodo para sacar este candado pero vamos a ver si sale vamos a ver si sale lo tengo de esta manera nada más para para ustedes para que ustedes puedan ver lo que está sucediendo ok ahí lo que es que como no lo puedo ver bien ustedes tienen la mejor la mejor ventaja para ver hacia aquí hacia adentro ahora sí vamos a ver ahí viene ahí salió candadito es plano por un lado y por el otro lado tiene una bajadita y la bajadita esta que va en la orilla va hacia ti ahora sí esto es lo lo bueno a ver si sale este así como lo tengo tiene que salir derechito porque si no hacia te atora y se batalla para sacar ahí ven como lo estoy manoviendo ahí va saliendo este es un tamborcito este tambor trae un pistón el pistón de segunda y cuarta este es un piston housing verdad es el el housing es como casa verdad o sea darte cuenta que este es el tambor y ahí va el pistón dentro segunda y cuarta ahora de este lado ya están los cloches de primera y reversa vamos a usar un imán por ahí irlo sacando usar otro imán dos imanes fierro fricción fierro fricción hasta ahí terminamos con fierro abajo y ahorita les voy a enseñar la diferencia del que va hacia abajo para el lado de donde aplica y el fierro de arriba o el metal de arriba ok este va este que no tiene los piquitos verdad como este tiene los piquitos estos estos piquitos este va hacia el lado del pistón de segunda y cuarta empiezas con con uno de los que tiene los picos y vas a terminar con el que no tiene picos al volver a ensamblar esta unidad ok esto es todo lo que se le va a sacar por este lado vamos a sacar el balero este que no se lo vaya a perder otra cosa también ya que ya que estamos aquí verdad estos piquitos se aflojan y en este está bien está en buenas condiciones este planetario pero estos piquitos se aflojan y hay veces que se desbocinan y se desgrana todo el planetario muchos de ustedes que son armadores de transmisiones ya saben exactamente lo que estoy hablando y es bien común las las 140 especialmente las que vienen en los V6 como Camry las que vienen en las Lexus Lexus RX 300 ando buscando el candado donde quedó el candado 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 deje el candadito de ahí acá está a este le vamos a dejar el candado porque al momento de sacar el planetario de la caja para sacar el pistón de primera y reversa lo vamos a ocupar ahí para que detenga para que detenga el ring gear que viene siendo el ring gear y el hub de lo reverse de lo reversa o primera y reversa esto lo vamos a hacer hacia un lado porque ya ahora si ya la vamos a voltear hacia el lado contrario vamos a desarmar el tamborcito de tercera ya nos ayudó en detener esa unidad para que ustedes vean hacia adentro por lo regular cuando la transmisión cuando la computadora se daña estos son los que se queman aquí vemos que están quemados estos estos clochecitos vemos que el metal tiene tiene negrito ahí eso no hay problema esto nomás se bofea con con los rollox disks verdad que son como para remover el empaque no más le das una bofeadita le quitas lo negrito y ya funciona otra vez ok ahora si vamos a vamos a darle vuelta vamos a darle vuelta para sacar todo lo de este la vamos a ocupar una extensión 12 milímetros si se alcanza a ver estos de abajo siempre llevan lock height ya ven que estos ya empezaron a salir un poquito más fácil bueno aquí vamos a quitar la extensión para que tenga más torque el impacto ya sin eso ya tiene mejor mejor torque el impacto no todas las unidades pero esta unidad lleva 2 10 milímetros aquí y vemos que este traía lock height en la en la rosca ya si vienen de agencia les echan lock height y los de abajo estos llevan lock height ahí como vemos estos no llevan si vemos la diferencia ahí no se les echa lock height nada más estos de abajo hay veces que este se le echa y veces que no este es de diferente color y este es más largo este es el más largo de todos los de aquí son más largos que los de afuera y luego este pues es más largo es el único más largo que lleva aquí estamos viendo los tornillos este va aquí y este va acá ¿se alcanza a ver? es todo ahora sí vamos a ver ok ahora sí ya está nada más con el martillo le das unos golpecitos se despega la campana se despega ya despega el silicón que lleva bueno está así un lado acá donde no nos estorbe eso campeón ahora sí vamos a ver ok lleva dos sellos de lubricación lleva uno acá y otro acá en unos modelos nada más tres resaques para liga unos modelos lleva liguita aquí y liguita acá y este pues como es un poquito más viejita lleva estos que son como unos sellitos hacen como unos tubitos que lleva ahí ok diferencial removemos hacia un lado aquí está nuestra bomba de aceite con 12 dos lados 12 milímetros vamos a hacerle hacia un lado vamos a desarmar la bomba es un torx 30 me lo agarro ahora sí vamos a ver como en toda transmisión tienes que hacer tu cambio de aceite y si es posible de filtro también regularmente este tipo de transmisión las toyotitas ya el aceite se hace se hace negro pierde la viscosidad esta no es el problema en esta verdad pero pasa dado ocasión en veces entonces lo que vamos a hacer vamos a poner una espantosa X aquí aunque estas estas guías de la pompa esta llevan su identificación pues que el engrane de adentro lleva su identificación ahí y el engrano de afuera lleva su identificación pero hay en algunas ocasiones de que no va identificada de esta manera así que cuando la vas a remover márcala antes de removerla le pones una espantosa X y ya sabes exactamente como va verdad porque así como salió así como salió así la tienes que volver a instalar si no las marcas puedes poner una al revés y lo que va a pasar que al troquear la pompa se te van a apretar las guías o los engranes ¿verdad? y no van a circular bien porque ya tiene su desgaste normal y esta pues está en perfectas condiciones esta bombita esta no tiene nada absolutamente nada ok les estaba explicando del aceite cuando pierde su exclusividad el aceite en dadas ocasiones pasa de que el buje de la bomba este buje el bujecito ese se les pega en la en el cuello del convertidor de la turbina cuando eso sucede se pega el buje y se da vuelta y desbocina la bomba causando que tira aceite por aquí por enfrente entre el medio del motor y la transmisión porque aquí entra la turbina causa liqueo aquí empieza a tirar aceite y se destruye la bomba ya cuando sucede eso pues la bomba de aceite ya no va a servir y tienes que reemplazar la bomba y hay veces que la desarmas lo único dañado es el buje y donde entra el buje y los engranes de acá están en perfectas condiciones si tuvieras algún problema con el aro dentado que estuviera pandeado también se dañan los engranes de la bomba también se dañan estos pero cuando ves eso que estos están en perfectas condiciones y el buje está pegado a la bomba es que ese aceite ya perdió toda su viscosidad y por falta de servicio verdad no se le dio mantenimiento estos son este es el tambor de primera y arranque el under dry vamos a a sacarlos y eso nada más se le mira desgaste normal estos no están quemados pero si tenía problemas el aceite si está oscuro vemos que como está el aceite el problema no era tanto o sea problema de cloches las ligas si están si están duras porque como miraron como salieron los acumuladores salieron suavecitos la liga no estaba haciendo su resistencia verdad o sea ya no tenía el sellado que debe de tener bueno entonces este lo vamos a ponerlo aquí junto con ese entonces aquí está la sección de la under dry section verdad aquí tenemos dos sets de cloches todavía vamos a remover este dadito 10 hay muchas maneras de cómo se se arman y desarman transmisiones la manera que yo aprendí es producción de la producción es en cualquier taller si no si no produces te dan aire vas para afuera y desgraciadamente pues o sea negocio sin negocio y hay que sacar hay que sacar los carros todas las transmisiones que llegan y es como te juzgan en muchos talleres verdad que tanta producción puedes hacer entonces uno uno tiene sus mañitas verdad para hacer las cosas más fácil y hacer el trabajo más rápido que de volada y pues de hecho yo lo que les quiero enseñar de cómo yo he aprendido hay muchas cosas que y mucha gente también negativa que dice no es que el libro dice este que el libro dice el otro no si está bien perfectamente estoy de acuerdo con eso pero vas a tardar dos tres veces más de que si agarras una práctica que sea como dice uno unorthodox una práctica que es rápida y eficiente para hacer el trabajo y no necesariamente no necesitas herramientas especiales si si la ocupas pero no ocupas todo lo que dicen los manuales si me entiendes y puedes hacer las cosas más rápido que de volada y eficiente y el trabajo bien hecho y yo como les he enseñado en los videos que les he dado a ustedes es este o sea todo lo que se le tiene que hacer para que una unidad la repare eficientemente bien de que no te vuelva a regresar que no te regrese por ninguna manera aquí está un engrane aquí está el clutch hub entonces aquí sacamos el underdrive el tamborcito este y vemos que este trae todo pistones moldeados y el kit ahorita se lo voy a enseñar el kit también trae todo todos los pistones moldeados se los vamos a cambiar todos los pistones este ahorita hacemos esto así a un lado estos clochis están en perfectas condiciones yo sé que no les he dado muchos videos últimamente porque hay veces que tienes que hacer el trabajo lo más rápido el cliente lo que quiere es su carro bueno antes de seguir este candado que está aquí estas dos esquinas están dobladitas hacia arriba y estas dos esquinas van en esta apertura verdad porque si pones la abertura del candado en otro lado y el candado en sí este interfiere aquí te va a interferir en todas las partes que acá vamos a sacar acá por este otro lado ahora si vamos a sacar este candadito déjame les enseño también es que tiene los dos ganchitos los dos ganchitos esos esos van hacia acá para que no te estorbe si lo pones así te va a estorbar en las partes no sé si alcancen nada a ver pero te va a estorbar en las partes de las que van por el lado contrario ok ponemos este candado hacia un lado y aquí tenemos un one way clutch este es como el otro que sacamos de allá one way quiere decir que gira para una dirección y la tranca hacia el otro entonces este afortunadamente no es como la Mitsubishi no la Mitsubishi también trae línea este trae sus sus puntos de identificación este al instalarlo tú tienes que antes de meter el candado tú tienes que poder ver estos puntos de identificación porque este también cabe así y si miras aquí no trae ningún punto de identificación este siempre dejas lo puesto nunca se lo quites este resortito este es un anti-clamp para que no haga clic 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 es como un amortiguador este siempre dejas eso leí en esa posición donde viene si te puede quedar en otra posición pero no te va a ensamblar bien esta otra cosa también miran este resaque que está aquí este resaque la manera por la que le digo que el candado debe de debe de librar el agujero ese el cuadrito que vimos ahorita es porque por el otro lado el candado que sacamos del otro lado interfiere aquí entonces para eso tiene este resaque para el momento de instalar el candado que va hacia al lado contrario por la parte de atrás donde sacamos las piezas aquellas te va a quedar aquí así póngase abusadillos si quieres también una espantosa X también le puedes marcar aquí así como decía Chabelo y luego te mandaba a la catapulta órale ahí está tenemos los últimos clochecitos hacia abajo ahora vamos a sacar la pista del valero del tambor esta pista es contra el tamborcito ese el tambor este que trae el Sun Gear ahí trae un valero adentro y esta es la pista de ese de ese valero siempre que desarmen las Toyotas siempre tengan todas sus partes juntas especialmente como la 340 tengo una 340 también que si va a haber chance a lo mejor le hago le hago video en una Toyota 4Runner ahí la tengo abajo y vas a ver como en esa todos los videos todos los valeros son de tres piezas son tres piezas tres piezas ok veamos que estos están en perfectas condiciones también ahora si tenemos un pistón ahí abajo ese con unas pinzas de abrir candados nada mas soltamos el candado y salta el salta hacia arriba vamos a ver vamos a ver este ahí está ahí salió el candado y nada mas lo sacamos con la mano que se va a atorar ahí tantito por los anillos lleva dos anillos allá abajo vemos que en esta posición está un poquito difícil porque quiero que salga todo en cámara pero a veces se ponen las cosas difíciles al tratar de grabar al grabar verdad pues se hace más lento el trabajo lo bueno que en esto tenemos yo creo suficiente tiempo para yo creo que hasta para grabar este la armada saca el pistoncito con estos mismos pinzos de candado agarro el pistón y me lo traigo ahí está el pistón U241E ahora si de este lado vamos a tratar de desdoblar esta tuerca nada más sale a pegar le pegas y ahí sale destrabamos el candado y ahora si nada más con un chizo o con un dado especial para esta cosa pero no lo ocupas no es necesario ahí está mira para qué quieres dar y al apretarlo también lo aprietas igualmente presionas el planetario hacia el engrane al final drive o al engrane de transferencia y luego ya después pones este es el que tranca la tuerca y luego ya le pone la tuerca y con un mismo chisel o con un desarmador lo vas apretando para que quede torqueado es la manera que lo vas a poner yo para remover este yo uso uno de mis bushing drivers la herramienta que uso para instalar los bujes y le pego hacia afuera y para instalarlo lo puedes llevar a la prensa si quieres o lo puedes meter también con el martillo y con un bushing driver así como lo sacas así lo puedes meter vamos a ver este agarrar un bushing driver no recuerdo qué medida es pero esto está muy grande a ver a ver cuál eras 30 parece que era el 30 es el 30 bueno pero a este no le voy a poder pegar así para que ustedes miren como vamos a estar golpeando ahí para eso le pusimos el candado a la parte de atrás si te acuerdas en el ring gear lo estamos sosteniendo con el candado al momento que está así para que no se te sape y que no o sea que no de problemas y ahí nada más le estoy dejando caer el peso del martillo no le estoy dando no estamos tratando de romper concreto y este martillo es de un kilo nada más se lo estoy dejando caer sin hacer tanta fuerza nada más déjaselo caer y lo va a sacar de los splines ves como te digo lo vamos a detener ves que este es el este es el low reverse hub y este es el ring gear del planetario ese del rear planet planetario de atrás entonces aquí abajo tenemos primera y reversa el pistón de primera y reversa dependiendo que que motor traiga vas a tener diferente pistón porque seis cilindros llevamos cloches y este también podemos hacer la misma operación con el con el candado más que esta no todos pero esta trae aquí unos rezaquitos para detener el candado este lo voy a tener que empujar tantito hacia abajo para que salga si estamos grabando si estamos grabando va a ser todo este trabajo y luego que no esté grabando la cosa esa yo ya lo tenía hacia afuera vente eso campeón ya que imán que se se batalla un poco cuando trae esos rezaques porque te detiene el candado cuando no lo lleva nomás lo abres y salta y para instalarlo pues es la misma cosa yo tengo la herramienta para compresionarlo pero no es necesario tener esa herramienta así sale déjame agarrar todas las otras pinzas vamos a ver dónde están las otras acá están estas y estas esta va a ser parte 1 yo te voy a poner a lavar toda la transmisión voy a grabar todo verdad pero ya al momento al editarlo pues entonces sí voy a a repartirlos en partes se está batallando se está batallando porque me están viendo por eso vente ahora sí échate para acá échate para acá este de San Marta está muy grande para pucharle ahí aquí nada más le puchas tantito ya que lo pescas o sí vente eso campeón ahí está desgraciadamente no lo pude hacer hacia el lado de la cámara pero pues así pasa cuando sucede pero ahí está mira facilito y con la zurda ahora sí ahí está U241E completamente desarmada ahorita voy a meter la caja esa a la máquina de lavar la otra pieza también y la tapa voy a desarmar lo que son todos los tamborcitos sacarle los pistones y luego vamos a tener todo lavado en la mesa y es cuando voy a continuar grabando no necesito grabar grabar la lavada ni nada de eso así que para parte 2 listos para la parte 2 y ya saben coleguitas y tribu de transmisión automática cuando hay tiempo se puede cuando no hay pues ni modo ahorita hay chanza de hacer la grabación de esta transmisión y le vamos a dar le vamos a dar para parte 2 parte 3 y se les va a poner shift kit siempre se les instala a estas se les va a poner la bus válvula la bus válvula y luego el chip de corrección DCG 140 este pero es para esta unidad es para la 140 240 y 241 igualmente esta 140 240 y 241 y esta es la 241 todo el kit completo de pistones aquí lo tengo déjame se los muestro ya que andamos aquí está el filtro filtro nuevo vamos a ver ligas empaques ligas y los pistones tenemos aquí un pistón nuevo pistón pistón aquí más hay dos pistones los de underdry pistóncitos este es el de directa yeah pistón de directo aquí viene el apply el que aplica y el balance como vienen estos aquí está el que aplica y el de balance igualmente acá el que aplica y balance este es el kit que le vamos a instalar a esta todo lo que es todo lo que requiere turbina nueva todo eso feo negro que se ve sale de las turbinas son las consecuencias de falta de mantenimiento y pues cuando está jalando bien está jalando bien y le sigues dando le sigues dando y luego de repente pues ya se rinde se rinde ya no quiere ya no quieren funcionar porque pues falta de mantenimiento causa desgaste el aceite pierde su viscosidad y pues ya dejan de funcionar bueno gente de transmisión automática tribu ahí estamos listos para la parte 2